Cuando Jesús nos dice que no juzguemos para no ser juzgados. Tú me corriges a mí porque ves que yo cometí un error. Tú estás obrando de acuerdo con tu conciencia. No me estás juzgando, no me estás condenando. No, simplemente me estás diciendo, obró mal. Eso no se hace. Nuestra tarea es, a la luz de la verdad del Evangelio, esforzarnos por vivir esa verdad del Evangelio y ayudarnos unos a otros a vivir esa verdad del Evangelio. ¿Y cómo evangelizar? Lo que consiste fundamentalmente es llevar la verdad y la luz del Evangelio al fondo, a lo más profundo de la persona y de los pueblos, de las culturas. Pero no un barnizito así por encima. MiFecatólica.org es una iniciativa de evangelización de la diócesis de Phoenix. Visita nuestro sitio en internet para más información. Utilízalo como herramienta de evangelización para tu ministerio o apostolado. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube presionando aquí. Te invitamos a ver el siguiente video.